las dos bravo, bravo eso aquí si orale voy a hacer 89 años de roquita cáncer amigas, amigos miren que bonito lo estamos pasando aquí muchas gracias las pestañas las pestañas las pestañas se van a quemar no lo vayas andele, bravo, bravo aquí estamos con Rosita Calte 89 años 89 años que cumple Rosita Calte, Ochoa, oigan que que carta no, no, que miren que bien Rosita Calte, Ochoa aquí partiendo acá, cortale no, no, ahí así ya, 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 ya nada más era eso ya, ya, ya Rosita aquí está ya, ya ya les va a dar a ustedes les va a dar ay, mujer ay, mujer ahora ahí está eso es para para Rosita Calte Ochoa ahora siente usted ya para mí para que ya se cayó si, si, yo ahorita yo corto ahora usted si, pero siente usted para la señora si, siente usted para la señora vamos a ver que bella señor la bendiga gracias por ella de Ari B4 muchas gracias saludando aquí a todos nuestros amigos de TikTok llevamos ya 1900 likes oiga que padre está bueno si, pues si está dulce está re bien estamos aquí viendo a Rosita Calte Ochoa que está comiéndose su pastelito su pastelito ok